¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¡Mosquemer Honorable! Estamos aquí con Demon World Dash De nuevo Vale, bien Y bueno, vamos a ir a la... Bueno, si me deja, si quiere, esto... Vamos a ir aquí a ver si podemos evolucionar cositas Que yo creo que sí, porque lo he dejado algo encendido Mientras hacía trabajos de la universidad y tal Vale, Solarmon de momento nada Tocomon, alias Falcomon entre comillas Pues sí, ya puede, ya puede Pues nada, vamos a tener a Falcomon ahora mismo ¡Tatatatata! 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 Espera, el micro está puesto ¡Ya tenemos a Falcomon, chavales! Eh, si me quedo un poco ausente, perdonadme Pero es que estoy con el otro ordenador Instalándole el DMO a mi hermano Eh, de momento lo voy a seguir llamando Falco A no ser que alguien quiera Velocidad 100, al nivel 20 ¡Wow! Dentro de nada ya tenemos a... A esto Eh, y preguntaréis ¿Por qué no le estás instalando DMO a tu hermano? Bueno, porque... Se le rompió el PC Y ahora tiene un nuevo PC Obviamente Eh... Espera un momentito, eh Ahora vengo Vale, ¿Por qué tiene un nuevo PC? Porque se le rompió el anterior Le han metido Windows 10 Y... No sabe cómo configurarlo para Windows 10 Eh... Es facilito O por lo menos yo antes sabía No, perdón Configurarlo para... Para que... Pudieses jugar Vale Para saber Dramon Le hace falta Un nivelcito más Knight's Mon Eh... Ya me han dicho que le llame... Eh... Sword, creo Lala Mon ¿Quién quiere ser Lala Mon? No lo sé Eh... También me han dicho Quien quiere ser... Eh... Lo diré Mmm... Joder Eh... Saint Greymon Burst Mode O sea, Ruin Mode Y la Burst Mode también está... Cogida Bueno, pues nada Solo podía evolucionar Falcomon Así que... Eh... Misioncitas Que creo que nos tocaba principal, ¿Verdad? Es que este capítulo lo estoy grabando una semana después De que grabase el anterior Así que... Mmm... No recuerdo mucho O sea, me acuerdo lo más importante Pero sí, creo que... Teníamos que ir a por la... La esta... Las misiones principales Las que tenga Piedmon ¿Cómo se llama el hermano gemelo malvado de Piedmon? ¡Manomon! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No tiene ni puta gracia, ¿Verdad? Pues no Si quiere un Ferrari, ¿Cuántos negros me hacen falta para robarlo? ¡Ja, ja, ja! Otro ch... Toma el chiste racista Eso fue racista Por dios, que alguien... Eh... Eh... Tener información de colmilla luminosa en el jungla resistor Por favor, que alguien ponga al niño ese con la sandía del KFC Y el balón de baloncesto y voy poniendo Eso fue racista Eso fue racista Por favor, que alguien lo ponga Es que no sé cómo poner GIFS en el programa de edición O sea, se sé ponerlo, pero... No se mueven No sé, es una cosa muy rara Se quedan quietos ahí como putas Como las putas que son Mmm... Ah, sí, otra cosa Si mi... Si yo y mis... Veinte amigos blanquitos Vamos al barrio negro del Bronx ¿Cuántos salimos vivos de allí? ¡Ja, ja, 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 ja! Me ha dado oír con los chistes de negros, eh? Un blanco no es suficientemente blanco hasta que no hace chistes de negros Jajaja Y un negro no es suficientemente negro hasta que hace chistes de blanquitos De mierda ¿Tú qué haces blanquito de los cojones? Pues así No he mirado si había alguien para evolucionar porque me parece que no Bueno, igual pillomón, ¿no? Es que la cieja también ve más Nada, todavía no está ¿Qué? Eso no lo sabíais vosotros, eh? Ah, qué bueno soy Madre mía Qué bueno soy Qué pene más gordo tengo Jajaja A ver, venga, vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí, güey? El jungler resistor, sí Esos tíos sí que son sospechosos Ellos deben ser quienes destruyeron la ciudad Claro, claro Pero Julia Es un... Pero Julia Es un gran problema si los colmillos luminosos realmente destruyeron la ciudad No podemos dejar que hagan lo que les plaza Pero aún no sabemos si es cierto No podemos precipitarnos y actuar imprudentemente Esto es complicado Justo a tiempo Justo a tiempo Sayo, tengo un trabajo para ti Quiero que vayas a la jungla resistor y encuentres a un tamer de cuervo nocturno Quizás de para algo Todos están asustados porque no tenemos suficiente información Necesitamos saber más sobre este incidente Ten cuidado de no provocarlos Sayo Solo ten cuidado Creen que somos el enemigo Retribuyamosles lo que hicieron cuando les volvamos a ver Todos debéis actuar con cuidado Ahora todos id a jungla resistor y conseguir información de los colmillos luminosos Necesitamos encontrar evidencia sólida Gats No hay forma de que podamos encontrar los colmillos luminosos Por supuesto, somos los cuervos nocturnos Bueno, entonces vamos allá Pues vamos Bueno, es lo que os estaba contando mi hermano Pues eso, se le rompió el ordenador Y ahora se me ha dicho Oye, instálame el DMO Y yo, bueno, vale Que luego no lo juega No lo juega nunca Y cuando juega Eh... Vuelve a... ¿Sabes qué? Que si estás cierto tiempo sin jugar Y sin... Bueno, eso, sin jugar y sin aparecer por el DMO Te dan un Digi Huevo cuando vuelves Bueno, un Digi Huevo y un montón de cosas más Bueno, pues a mi hermano El muy suertudo de los cojones Le tocó un Lucemon 5 quintos En Digimon World O sea, en Digimon Masters Online Un Lucemon 5 quintos O sea... Tiene cojones la cosa Y no sé si era Mega De hecho, lo puse por Twitter Vale, dos Ninjamon y dos, eh... Dokugumons Así que eso de que los tontos tienen suerte Pues... Puede que se cumpla Uff... Voy a sufrir para matarlos a estos, eh... Me han dicho que degenere a Omecamon Porque... Voy a necesitar más aptitud De momento no lo voy a degenerar Porque... Mmm... ¿Cómo se dice? Porque no tengo ningún otro campeón así... Chetado Por así llamarlo No hay ningún otro campeón así... Práctis... Chetado No hay ningún otro campeón asi... No hay ningún otro campeón así... No hay ningún otro campeón aquí... Black Nick what the hell Que eso pues... Pues eso No quería que atacase a ese Pero bueno Bueno, vale Joder, ya que estás acierta, le coño Es que ya os digo Ya os lo dije en el anterior o hace dos capítulos No hay capítulo en el que El X-Mon no falle No hay capítulo, chico Vamos a usar la pequeña cortada Bueno, pues está para la mitad Garra espiral A ver qué le hace Pues matarle no Bueno, Digimon sí que... Perdón Bueno, de verdad Ah, mira, ya se le ha instalado aquí A mi hermano el DMO Mientras Pillomon hace algo Pues yo voy a hacer otra cosa Voy a ver si le funciona el DMO En su ordenador Porque ahora como es Windows 10 y tal Hay gente que me ha dicho Que tiene problemas Para iniciar DMO en el Windows 10 Bueno, has fallado, ¿no? No me interesa a tu vida Blanari, Asihukmon Y Hentai, que es Octomon Pero de todas formas No están equiparados Al poder de Omecamon Angemon es el único que se le acerca un poquillo Y porque está al mismo nivel Pero aún así Aún así Omecamon le gana en todo Salvo en velocidad Espera, perdón Si, veis Necesito nivel 37 Y este tiene aptitud 35 O sea, puede llegar al máximo El máximo nivel que puede llegar Es al 35 Pero Quiero tener un Digimon Un poco más fuerte Para que pueda sustituir a Bueno, a este Oh, que apumón Vale, pues Por lo que se ve Si le funciona bien Bueno, más o menos Si le funciona bien El DMO a mi hermano Así que los que me habéis dicho Que nos va bien El DMO en Windows 10 No sé Bueno, pues nada A ver si Pues ya está Ya le he instalado el DMO A A mi hermano En su nuevo PC Gamer No, sí Ya podría ser un PC Gamer Esto Mejor que el mío Es lo único que el mío Le gana Por bastante En el tema del micrófono Solo os tenéis que fijar En los primeros capítulos De Digimon Master O sea, de Digimon World Down Y bueno Y algunos de Digimon Master Son ahí también En los primeros capítulos De Digimon World Down Don O O Alba O como queréis llamarlo Lo grababa con el PC De mi hermano Bueno Decir que se me escuchaba Robótico Era Poco Aquí por lo menos Se me escucha Como una persona No es que sea El mejor micrófono Del mundo Pero Algo hacía Vale Ahí hay un colmillo luminoso No sé si lo habéis visto Y Agumon estaba entrenando Lo sé Un Tokugumon Y un Kubagamon Vamos a ir a por el Kubagamon Que la verdad es que me parece raro Lo siguiente Que Siendo Kubagamon Un Digimon tan clásico No lo hayan metido En Digimon Masters Online Por cierto Se me olvidaba deciroslo Hablando de Digimon Masters Online El día A partir del día 1 de noviembre Uy Va saliendo Ay ay A partir del día 1 de noviembre Eh Digimon Masters Online Estará En Steam No sé si sabréis lo que es Pero bueno En la plataforma Steam Yo os recomiendo Que lo descarguéis Que todo el mundo Tendría que tener Steam Todo el mundo Que tenga un ordenador Que debería tener Steam Así de claro Porque Vale Si Por muy malo que sea tu ordenador Siempre vas a encontrar Juegos Que valgan para tu ordenador Y la verdad es que Tiene más Tiene de las mejores rebajas Que he visto yo En ¿Cómo se llama? En el mundo de los videojuegos Que sí Bueno Luego está Instant Gaming G2i Y todo eso Pero Pero vamos Que Steam también Es muy buena Es bestial Yo soy Yo ya O sea Todo el que me conozca Ya sabrá Que yo soy Yo de la empresa Que más Compro A la que más juego De la que he tenido Todas las consolas Es Sony Playstation Vaya Bueno Todas las consolas Menos la PSP La PSP no la tengo Y la verdad es que Yo Soy de Sony Ante todo Soy de todo un poco Menos de Xbox Porque La verdad es que No sé De Xbox me llama Halo Years of War Sunset Overdrive Y alguno más O sea Pobre Y además Yo soy mucho más De juegos de rol Y Y queramos o no Admitirlo Eh Donde más juegos de rol Hay es en Playstation En Playstation Y en Nintendo Pero bueno A lo que A lo que iba Eh Yo soy De toda la vida De Playstation De Nintendo también Pero de Playstation Más Y Yo les diría Ya podéis aprender Eh De Steam Que sí que Hay muchas ofertas Muy buenas En En Playstation De vez en cuando Halloween Etcétera Semana Santa Bueno Semana Santa No sé si tiene Pero por ejemplo Navidad Y todo eso Hay veces que tiene Ofertas muy buenas Playstation Como por ejemplo Hace No sé si seguirá estando La rebaja De Digimon Story Sive Resolute Para Playstation 4 A 20 euros Con el juego Cuesta 60 o 40 60 en En Play 4 Y 40 en Psevita Yo A todo aquel Que le guste Digimon Story Sive Resolute Y más teniendo en cuenta Que no ha pasado Ni un año Desde que he salido Aquí en España Bueno En Occidente Más bien Yo a todo aquel Que le guste Digimon Si veis Digimon Story Sive Resolute Rebajado a 20 euros Comprároslo Si o si No me seáis Como estos Cazurros Que dicen No es que Digimon solo es el primer anime No perdona Digimon nació siendo Un Tamagotchi ¿Eres un cuervo nocturno? No sé Mírame la ropa No lo ves Prepárate Cállate Que no tienes mi nombre Monocromon Greymon Greymon Dinomon Pues vamos a ir A por Greymon Primero Bueno eso Que me hace mucha gracia La gente que dice No es que yo soy fan De Digimon Pero lo único que vale Es Digimon Adventure No perdón A ver Si eres fan de Digimon Punto número uno Tienes que saber Que Digimon Se basa en Pues como Marvel Hostias Muchos universos Eso es lo primero Que tienes que saber Si eres fan de Digimon Lo segundo Que tienes que saber Que saber No es que Agumon ¿Por qué evoluciona Azukamon? Es que ¿Por qué evoluciona Meramon? A ver Lo segundo Que tienes que saber Es que Digimon No es Pokémon Digimon no sigue Una línea evolutiva Digimon es un árbol Evolutivo Depende de como lo entrenes De como tal Puede evolucionarte En un Digimon O en otro Ese es el punto Número dos Que todo fan De Digimon Debería saber Es que Por ende Si no lo sabes No eres un fan De Digimon Obviamente Punto número tres Akiyoshi Ongo Es el creador De Digimon Pero Akiyoshi Ongo No es una persona Es un grupo De personas Que por cierto Agamon Ha como muerto Un poco De igual Tengo ocho Digi revivir Eso sí Están llamando a mi casa Y me toca los cojones Porque si os acordáis Cuando empecé La serie De Digimon World Dash Grabé dos vídeos Seguidos De Digimon World Dash Uno de Inazuma El evento Seguido Y en los tres vídeos Llamaron a mi casa Que vamos a empezar Como ese día Otra vez Que no me importa Que me llamen Pero hostia Es que no llaman En todo el puto día Y solo llaman Cuando estoy grabando Es que parece Que tienen un puto radar Y hostia Si ves que no contesto No sigas llamando No se oye Porque está en la sala Y yo estoy en la habitación Que está en la otra punta No lo oís El teléfono Yo sí lo oigo Pero bueno El ordenador No capta tanto sonido De hecho Que creo que solo capta El ruido que hay En esta habitación Así que Creo Porque hay alguna vez Que mi madre ha gritado Así random time Le ha gritado a mi hermano Y no se ha oído En el vídeo Luego cuando le he pasado Por el renderizado O por lo menos Yo no le he oído Pero vamos Que aún así A mi me molesta Pero eso Que llamen solo Cuando estoy grabando Me tocan mucho Los cojones Y no es solo Llamar al teléfono De casa Si no Llamar al teléfono De casa Llamar al timbre Oh que hay correo Tienes otros Mira Vamos a ver Hay un piso bajo Dos primeros Que yo vivo Uno de los primeros Dos segundos Y dos terceros Entonces No sé Yo te digo Igual A lo mejor Te abren Si pruebas Llamando a otros pisos A lo mejor Eh Llámame raro Pero He estado durmiendo Oh no Corre Toma Mira A ver Video Voy a recuperarle El Digimin O sea Con el Digimin A Al X No lo voy a recuperar Todo Lo voy a recuperar Un poquito Así Y bueno Nada Ahora vengo Voy a atender Esa llamada Urgente Bueno chicos Ahora vengo Vale Bueno chicos Pues ya estoy aquí De nuevo Eh Nada Las llamadas Al final eran Eh Del médico Uff Del ambulatorio Me han llamado Y han dicho Que justo Tengo Que En diez minutos Tenia Cita Con Mi Médico Vaya Uff Vamos Que corrio Más Que Usain Bolt En toda su puta vida A ver Que el ambulatorio Me pilla Acerca Me pilla Unos Si voy corriendo Unos Tres o cuatro minutos Una cosilla Así Pero vamos Nada Era para Un resfriado Que tengo Llevo Resfriado Pues Desde que Empecé Igual La serie Demon World Dust No Igual Un poco Más Más Tarde Quiero decir Bueno Eso Total Llevo Dos o Tres Semanas Con un resfriado Me tomo La medicación Que suelo Tomarme Que son Los sobres Para los Bocos Y Lo Mío De siempre Del Asma Ay Cansado Que suelo Me lo tomo El tiempo Que me lo tengo Que tomar Estoy Dos o tres Días Bien Y vuelvo A recaer Con el resfriado Hoy Más o menos Me siento Más o menos Bien Me han dicho Que a ver Si me dolía La garganta Que la tenía Inflamada Y yo le he dicho Que no No me dolía Así que Gate disc Pues nos va a venir Muy bien El gate disc Vale Por abajo Pues seguimos Es que parece Que por ahí No hay nada Tiene que la pinta No No hay nada Por ahí tampoco Lo único Sería subir Para ir por ahí Pero vamos A ir por aquí Abajo En un primer momento Hay un objeto Vale Pues tendremos Que ir por arriba Para Bueno La jungle cave Que nos hace falta Tendremos que ir Para arriba Para activar Para desbloquear La seguridad De la cerradura Y luego Volver para aquí Abajo Creo que ya lo dije Pero la verdad Es que Me ha sorprendido Para bien En cuanto a La puerta Me ha sorprendido Para Dios Me gusta Me gusta la puerta Que tiene El de Gammon Bueno Pues ya sabemos Que a Kuva Gammon Lo que más le afecta Es el viento Porque lo que le ha quitado Coldokun Hay un campo De nabos Como brazos De gitano Bueno Eso Me ha dicho Que me tome Unas pastillas Una al día Son tres Y que beba Mucha agua Lo de beber Mucha agua Yo ya lo hago Así que De hecho Ahora mismo Estaba bebiendo agua Mientras terminaba El entrenamiento La Alamont Me han dicho También Los suscriptores Que llame Que al final Lame a Este A Renamont Manolo Lo voy a hacer Voy a llamarle Manolo Manolo El de Bombo Manolo La zorrita Masculina Pues eso A mi Gammon Lo cambiare Cuando Bien Aquí esta Lo de la Zarradura Insertamos La tarjeta De todas Formas No vamos A ir Todavía Por ahí Porque Creo recordar Que hay un camino Por el que Todavía no hemos ido Y Me tiene un poco Mosca Porque igual Hay un Digi Huevo O algo A estas alturas En Demon World Down Creo que Habíamos Conseguido El Digi Huevo De los milagros No Creo recordar A estas alturas Del juego Vaya Está bien Me gusta Como fallas Si ¿Yo tengo ese Yo tengo que Pod 알아 Y Hic De ¿Pero C- Mientras iba y venía, pues me ha dicho eso, mi hermano. ¡My brother! ¡My broda! Un momentito... Ah, ya está. Pues eso, me tiro un poco mosca el lugar por el que no hemos ido, que vamos a ir ahora, porque seguramente haya objetos chulísimos. Y quién sabe, igual algún armadillo de evolución. Por cierto, tenía que preguntaros una cosa, que es que ya no me acuerdo si tengo una memoria pet. ¿Os acordáis de si conseguimos a Magnamon en Digimon World Down? ¿Os acordáis? Es que yo no me acuerdo si lo conseguimos o no. Si me respondéis no vos respondedme, si lo conseguiste, porque... Igual después de este vídeo no me acuerdo de qué pregunta os he hecho, decime si conseguiste a Magnamon o lo que sea. O no, no lo conseguiste, no me acuerdo. No sé, cosas así, pero... Por favor decídelo, es que si no luego no... No me acuerdo de si lo has conseguido, vale. Vale, pues... No sé... Oye, hijos de puta, ¿para cuándo me vais a dar regalos vosotros? Sí, os digo a vosotros, suscriptores, me debéis regalos, ¿eh? No, tranquis, que es broma. Tranquis, que es bromis. Aunque pensándolo bien, llevo desde 2013 subiendo vídeos, se han cumplido tres de mis cumpleaños y no me habéis regalado nada, hijos de puta. Sois unos malos suscriptores, no me regaláis cosas. No, eso sería si fuese famoso, pero como no lo soy... No, yo tampoco quiero ser famoso, creo que ya os lo dije, tampoco quiero ser famoso, no sé. Yo estoy aquí para hacer el gilipollas, así de claro. Que si haciendo el gilipollas me pagan, bueno, pues mira, son cinco euros que me llevo. Cinco euros con suerte, con suerte me llevo cinco euros. No sé cuántos serán en dólares y en todo esto cinco euros, tiene que ser, bueno, un poquito más, creo que el cambio de monetario da más, más dólares que euros. Pero bueno, da igual, que en España te con cinco euros no te da ni para una entrada al cine, o sea, hay muchas cosas que te puedes comprar con cinco euros. Una tableta de chocolate, por ejemplo, oye, oh, qué rico están, ahí están las chocolatinas. Pero bueno, eso que, lo que os iba a decir, que yo no estoy aquí para hacerme famoso. Si algún día me hago famoso, pues mira, oye, bien, de puta madre, o sea, si algún día, me hago rico a partir de YouTube y vivo del cuento, pues bien, bueno, vale, me pagan por algo que me gusta hacer. Pero vamos, que mi idea principal no es esa, mi idea principal es hacer gilipollas, divertiros y, no sé, pasar un rato juntos entretenidos, la verdad. Es que tampoco pido tanto, es que, si no, a ver, vamos a ser sinceros, si no grabase, me da igual, es que jugar a videojuegos los juego, de tal forma, o sea, de hecho, mira, aparte de, de, del Demon World Dash y del DMO, también podría estar grabando ahora mismo Tekken 6. Por ejemplo, que es otro juego, no, mira, aquí no hay objetos, lo único que hay es un teleport, que no sé si lo habéis visto, ¿veis? Así que nada, lo, eso, podría estar grabando Tekken 6, lo que pasa es que no lo he grabado, porque sé que no tiene audiencia. Pero si acabas de decir que no está aquí para gente famosa, sí, ya, pero es que no voy a perder tiempo en grabar un, tampoco soy tonto, no voy a perder tiempo en grabar una serie para que lo vean 20 personas. Es que, vamos, y una de ellas sea yo, porque, a ver, es que das auto-like a tus videos, ya, claro, y, y, ¿qué creéis? Que los youtubers famosos no sean auto-like a su propio video, claro, o sea, me he trabajado del puto video, ¿tú te crees que no le voy a dar like? ¿Tú te crees que no le voy a darle like a mi propio video? Vamos, hombre, es como, no, es que los, bueno, es que es un mal ejemplo, no es que los escriptores no compran su libro, claro que no lo compran, porque se lo da la editorial, pero vamos, que aunque no lo compran, que si no nos lo dice la editorial, que lo compraban, ¿por qué? Porque les interesa. Al fin y al cabo es un, es un, es una venta más del libro, o sea, también sería un poco humillante que pagases por tu propio libro, ¿no? Pero, la verdad. ¿Qué hablando de libros? Estoy empezando a tener más pequeñas ideas, a ver, el fanfic de Digimon, el que hice, yo creo que no, no lo voy a seguir, creo yo. No lo voy a seguir, porque para empezar, no me acuerdo muy bien como estaba la historia, y valorándolo objetivamente, no tenía mucho sentido, la verdad, que un tío dominase la oscuridad, así, y pudiese alternar la forma evolutiva de sus Digimon. No, 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 ahora mismo no me convence mucho, en esa época sí, no sé por qué, pero en esta época no me convence mucho, la verdad, pero sí que se me ha ocurrido un, un fanfic, estoy todavía dando de vueltas, de Pokémon, en el que van a ser dos protagonistas. Obviamente, como si fuese un videojuego, sabéis que es Pokémon rojo y azul, bueno, rojo y azul es mala gente, también, porque azul es el rival, bueno, azul o verde, como queréis llamarlo, es el rival. Pero, a lo que os iba a decir, por ejemplo, yo que sé, Rubí y Zafiro, en el manga, Rubí es el tío y Zafiro es la tía. Se ha centrado más en Curio, obviamente, pero... A lo que iba, que... La idea que tengo es hacer uno de esos, igual un capítulo centrado en cada personaje o una cosa así. Luego, pues, la idea que tengo es... A ver, no sé si todavía lo voy a escribir, no os hagáis muchas ilusiones. Pero, la idea sería, pues eso, en un pueblo italiano, en una región, se centra en una región que, pues eso, que tiene a todos los Pokémon, de todas las, las, estas, las regiones. O sea, tiene tanto a Lucario, por ejemplo, como a Golem. No hay ciertos Pokémon que salen. Y está ambientada en el centro del planeta, por eso, que tiene todos los Pokémon. Esa es una de las, de las, esta, de las, ideas que se me han ocurrido. Los otros van a ser, el, el, fanfiction, si al final se lleva a cabo, se va a llamar Pokémon, Ópalo y Hade. Los dos son minerales. Hade, pues, se me ocurrió... El nombre de Hade, la verdad es que se me ocurrió por Mortal Kombat. Hay un personaje que se llama Hade, que va vestida de verde. Obviamente, el Hade es un mineral de color verde, mayormente. Y eso, se me ha... Y Hade es la tía. Es un tío y una tía, es un chico y una chica, vaya. Hade sería la chica y Opalo sería el chico. Todavía, Opalo no me convence como nombre de chico, pero bueno, más o menos. Opalo es un tío con el pelo gris, plateado más bien. Largo más o menos hasta los hombros, una cosilla así. Tipo N, en Pokémon blanco y negro, pero no tan largo. Con una gorra. Y el equipo Pokémon aún no lo he pensado de Opalo, pero sí que va a empezar con Charmander. Empezar con Charmander, bueno, va a tener a Charizard. Mega Charizard X, obviamente. Y va a tener también a... A Umbreor. Esos dos Pokémon los tengo ya fijos. Para Opalo. Y para Hade, de momento, yo creo que va a empezar con Froakie. Froakie, no, como se diga. La rana. De Pokémon XI. Y alguna evolución de Eevee también tendrá. Es que a mí me gusta que todos tengan evoluciones de Eevee. Todos los... De hecho, ya hice un fanfic de Pokémon, pero... Era bastante malillo. Pero lo tengo que admitir, era bastante malillo. Ese fanfic, la verdad, es que me recordaba mucho al anime. ¡Oh! Te encuentras con una persona, le han robado su Pokémon y eso a los malos. ¡Oh! ¡Qué original! Sí, debo de admitir que... Que me pasé de lo malo que era. Ese fanfic. Pero de todas formas, eso. Estoy dándole vueltas todavía. Opa, lo igual va a tener a Lucario. Igual. Pero es que como ya tengo una mega evolución de... Para Charizard, no quiero meterle... Que tenga... 300 Pokémon con mega evoluciones. Igual, igual luego todos tienen mega evoluciones. Y digo, ah, sí, aquí en los juegos no se puede ser. Pues aquí, pues poner todas las mega evoluciones que quieras. Igual hago eso. Vete tú a saber. Estaría gracioso que luego Greninja también... Es la Greninja de Fancy. Que es chica, encima. A otro lado también la forma de... De su entrenadora, de Hades. A ver si lo gai un Greninja verde. Porque Hades también va a tener el pelo verde. Tipo Hatsune Miku, pero... En verde. No, no, Hatsune Miku no. Tipo Akeno. La de... La de High Skill DSD, pero... De color verde. Oh, mierda. Si hay que ir por abajo. Que eso ya lo hemos activado. Y eso nada. Estaría gracioso, la verdad. Estaría gracioso que pues haces eso. De repente ves ahí a una Greninja con el pelo verde. O sea, con el pelo, perdón. Con la piel toda verde. O sea, es un alien. A salvarnos. Hostia, igual le revientan a este, ¿no? A Coldlo. Bueno, Ninja Moon estaba caput. Mientras no Taken a Gaogamon, bien. Joder, si es que al X-Mon no le quito una mierda. Ya ves que lo que me has quitado. A ver, venga, vamos a ver. Vale, venga. Do Kuguman eliminado si mis cálculos son correctos. Bueno, si no falla... Joder, qué nivel, eh. Ha fallado. No ha fallado. Me encanta meterme con el X-Mon. Porque está más ciega que el Y-Sin. Fíjate, tío. Esta, esta patética, patada patética, algo que sea. Pene patético y hace flopo, flopo. En la cara ahí, pa, 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 pa. Ahí pegándole ahí. Eh, de ida y de vuelta, de pega. Jajajaja. ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué es lo que pasa? Es cierto, una de esas grandes gafas que vencieron como No te podías morir, hijo puta. No, ¿a qué? Es que tampoco me quiero gastar mucho de esto. Lo diré. De objetos curativos, porque creo que dentro de nada Gaogamon sube el nivel. Lequismon no sé, pero Gaogamon sí. No, 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 no. No, 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 no. El que no lo hará, no, 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 no. Yo creo que con la Garra Espiral a estos dos los matamos, o por lo menos a uno de ellos, si no falla. Vale, ¿los atras muertos? Joder, ¿dos críticos de encima? Madre mía, ¿qué es esto? Y la patada patética la vamos a enfrentar al comandante este. Vale, le queda nada a Silverchamp para... Para subir de nivel. Vamos a darle un Digimink de estos. Cutres, aunque sea. La batalla patética. No, 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 no. Pues estaría bien porque en Digimon Hero aparecen Black Gaugamon y Black Match Gaugamon. Así que... Mira, Pulsa. Se llama Pulsa, ¿no? Este. Sí. ¡Te derrotaré! ¡Eres mi enemigo! Qué gracioso. Con un Tapirmon me vas a derrotar. O bueno, Ale. Que tienes un Digitamamon y un Karatsuki y un Memon. Yo creía que te tenía que tener miedo y todo. No, por lo menos me vas a dar experiencia de desagrado. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Eso sí acierta! Nuestro querido... Letismon de mierda. Aprovechando que Tapirmon está... Chao. Digitamamon resiste... algo más. La caja pesada. Pues eso. No me has quitado una mierda. Lluvia ácida. Esto hacía algo. Algún efecto o algo. Creo. Ah, solo bajaba la defensa. Bueno. O sea, furia tenebrosa que... Ah, A2. Vale. Vamos a intentar acabar con Tapirmon. Pues con los ataques del Xmon no... No lo matamos. Pero ahora yo hago una garra espiral aquí. Y me lo vendí. Adiós Tapirmon. Hacemos un cohete pintado de estos. Es de agua, así que mejor atacar a este. Con este ataque. Porque Karachukinumemon lo resiste. Dado que es un pez. Entre comillas. Es uno del tipo pez. Acuático, vaya. Vale. Digitamamon eliminado también. Me hace gracia que tenga Tapirmon y a Digitamamon. Por lo de Digimon Adventure 2. Digitamamon tiene un restaurante y Tapirmon es el camarero. Me hace gracia por eso, más que nada. Vale, han subido todos menos el Xmon y Gaogamon. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Ay, mi cabeza. Me duele. Ay, ayúdame. Venga, vete llorando. Vale, ya he visto un cofre. Me va a salir un Digimon ahora. ¿Ves? Qué puto amo estoy hecho, ¿verdad? ¡Joder, Leomon! Como mola, ¿no? Mola la gran mola, tío. Noche de luna, venga. Tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Vale, joder. Deberían de pegar una paliza, pero vamos, por lo gilipollas que soy. Sabéis que han hecho un mod para Grandes Auto V, el GTA V, en el que el Samsung Galaxy Note, o así se llama, bueno, da igual, el último Samsung Galaxy Note, el 7. No me acuerdo qué marca es. Y han hecho que es una bomba, con todas las coñas que ha habido y tal. Han hecho que es una bomba en el GTA V. Bueno, pues Samsung, enfadada, obviamente, pero se lo merecían por hacer esa mierda móvil. Pues eso, se ha enfadado y ha dicho, no, quita de este mod. Y, o sea, eso podemos decir que Samsung ha tenido una reacción explosiva. ¡Yaaaaaah! Sale ahora, tío, ahí. O también podemos decir que... La... No sé. Habría que darle una vuelta a ese mundillo para hacer todos los chistes que se puedan hacer. Chistes malos, por otra parte. Pero chistes también en el mundo. Vale, tenemos un Dokugumon que me ha puesto a dormir. Garra espiral a estos tres. Por lo menos me aseguro de que ese Dokugumon no me va a tocar los huevos. Y el cohete pintado. Para estos dos. Vale, no los he matado, pero en el próximo turno diría que los dos Dokugumon y el Wendygumon están muertos. No, no los he matado. Vale, un Dokugumon eliminado. Si no falla, obviamente. Me tica el brazo. Garra espiral. Para vosotros tres. Y Wendygumon, pues vas a morir ahora. Si o Mechamon no falla, obviamente. Bien. Y bueno, a Woodmon lo matamos ahora, por la noche de luna. Vale, me ha tomado por culo. Suben de nivel Blanary y Hentai. Si, de alguna manera nos lo voy a hacer. ¡Maldita! Y... Digimin 200. Ítems. 150. 100. Vamos a recuperar a Omekamon. Un poquito así. A este también. A Coldokun. Pud�� yard. 80 duo. 80. 80. No hay problema. Ya, a la vez. Vamos a ver si hay un problema. No hay problema. No hay problema. En serio, no hay problema. Debele de a la cabeza. Debele de a la cabeza. Y de a la cabeza. No hay problema. ¡Pulsa! ¿Qué estás haciendo? ¡Date prisa! ¡Corre! ¡Pulsa! ¡Llega a la puerta! ¡Co! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ya veo! O sea, ya voy, ¿no? Vas a apagar por lo que... no sé qué... por lo que le hayas hecho la unión o algo así. ¡Rais Greymon! ¡Firamon! ¡Hostia! ¡Más acabados! ¡Hijo puta! ¡Vamos! ¡ ¡Hijo! ¡Nivel 40! ¡Madre mía! ¡Me va a costar matarlos, eh! Creo yo. Bueno. A eso de momento no. ¡Espera! ¡No, no, no! A esto le afectaba esto. Creo recordarlo. El mer remembers from the musculature, but he's a libertarian to fight against the enemy. Summoner había un gran llamado. Es lo conmigo y es de que le preguntan a Mega. En contra, en contra y sincrono los mecanismos se sienten de su enemistad. En contra de su enemigo habrá que sentarse metas aquí sobre el enemigo, pero vamos a cambiar de problemas. Es una gran forma también. ¡Bout de guitarra! ¡Dos! ¡No! ¿Dos mecanismos de hacer un enemigo de antes? ¡Vamos! ¿Dos mecanismos de un enemigo de futuro! ¿Qué cojones? Vamos a atacarla a los dos. ¿Cómo se llama el ataque este? ¿Te imaginas que lo vuelva a dormir justo antes de que ataque él? Bueno, justo antes no, pero me habéis entendido. ¡Sí! ¡Bajada de FPS como me gustan las bajadas de FPS! ¡Madre mía! ¡Esos 4 FPS! ¡Madre del amor hermoso! Pero ¿veis eso? ¡Joder! Si es que parece una videoconsola y todo. Es un emulador de videoconsolas. ¿Veis como este es un buen emulador, tío? ¿Lo estáis viendo? Es un buen emulador de videoconsolas porque le bajan los FPS actualmente. O sea, actualmente no automáticamente, perdón. Es un gran emulador este. Y soy de videoconsolas, pero soy el primero en admitirlo. ¡Oh! ¡Estás dormido! ¡Hijo de puta! Dejadísico. Dejadísico. ¡Oh! ¡No! 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 Flama Furiosa. La Flama. Como decíamos en Demon Walkdown. Bueno, Firamon, nada. Estás muerto y esas cosas. Adiós, Firamon. Vamos a hacerle esto. El Misil Pintado, o como se llama en la talla esto de los cojones. Puño Revolver. Creo que esto le afectaba, como ya he dicho antes. 581. Sí, va a afectar. Bueno, todos han subido de nivel, así que... Es mi derrota. No puedo creer que he perdido con Cuervo Nocturno. Pero incluso si se toma el mundo por la fuerza, Colmillo Luminoso nunca va a perder. Somos los únicos que luchan por la justicia. ¿Qué? ¿Crees que la justicia está de tu lado? ¿Cómo puede ser? Perdóname. Todos ustedes. Cuervo Nocturno. Escúchenme. No luches con Colmillo Luminoso. Aléjense lo más lejos del jungla resistor tan rápido como pueda. ¿Qué es esto? ¿Es la unión? Supongo que no hay otra opción. Vamos a tener que seguir más adelante. Colmillo Luminoso nunca va a perder ante el mal. ¡Gilipollas! Es que no me dejas ni hablar. Puto Subnormal. Coe idiota. Coe... Coe... ¿Cómo es? Joder. Encima le bajas la defensa. Coe vaca. Coe no vaca. No he bajas la defensa. Si no... En japonés. Cuando alguien dice que eres idiota... Por ejemplo Pablo, eres idiota, eres Pablo, no vaca o algo así. ¡Hostia! Un calvorota. ¡Hostias! El calvo de Brazers. ¡Chief Julia! ¿Por qué Colmillo Luminoso nos ataca la jungla Resistor? Spike, estoy seguro de que tienen la razón para atacarnos No, 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 ese no tiene cara de Spike, ese tiene cara de Francisco Así de claro ¿Crees que los que están atacando la ciudad y Colmillo Luminoso están trabajando juntos? No tenemos pruebas de que no hay forma de saber los juegos Y no hay manera de que un miembro de la unión que se supone que debe proteger la ciudad la esté destruyendo Estoy de acuerdo, ahora que lo pienso, Colmillo Luminoso en la jungla Resistor estaban actuando de forma extraña Como si estuvieran bajo control de alguien Algo está ocurriendo Mira, me sobra pelo, ¿quieres un poco, Spike? Sayo, regresaste Spike, quiero que continúes reuniendo información sobre el Colmillo Luminoso y la ciudad Zerio Entendido Parece que algo está pasando con Colmillo Luminoso Sayo, voy a reunir información sobre ellos también He enviado tu recompensa al centro oscuro, ve más tarde Siga trabajando bien, cuento contigo Pues nada Vamos a recoger la recompensa Seguramente Billomon pueda evolucionar ya Y vamos a entrenar un poco 25% de misiones de Tamer Por cierto, alguien me preguntó para qué sirven los Tamer Points O los puntos de Tamer Ya le he respondido en un mensaje Pero la cuestión es que sirven para que te den recompensas Dark Dramon Dark Dramon en el Coliseo te da recompensas Punto, no sirve para nada más Eh, aquí Porque digiconvertir no podemos Bueno, si podemos, pero a Tokomon, Patamon, Monogramon, Capurimon, Hagurumon y Dodg-Mach-Gamon Eh, Dodg-Mach-Dogamon Coño, no sean ni a más Vamos a abrir la digigranja Dimmolist Dimmolist, todavía no Aquí hay que entrenar en amistad a Agumon Para que pueda evolucionar a GeoGreymon Aunque creo que ya cumplió los requisitos Porque era hasta 60, si no recuerdo mal Y aquí no había que entrenar Ah, sí, defensa a Maid Chestnut Vale, a ver Solo armado, me parece que no porque era el 24 Agumon Vale, necesito ahora defensa 90 Dimmolist Dino un monta, ya no puede Principalmente porque ha evolucionado hace nada Y... Pi... Coño, le estoy dando a la tecla que no es Pillo un monta Y le falta el nivel este que le falta Nivel 18 Night's Smon No puede, obviamente Y los FPS tampoco pueden evolucionar Quiero ver Renamon y Ladamon A qué nivel tienen que estar 23 para Cubimon 25 para la Sorcerimon Pero... Cubimon de momento Es lo que me interesa La verdad Y... Lalamon Me interesa Sanflaumon, obviamente Vale Pues... Vamos a hacer más cositas La Lamon la vamos a cambiar por Agumon Como la hace falta La Lamon Y... No... No, no, no No, no No. No No, no No... 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 Si, mira, 70 y experiencia de insecto. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí, así que nada, espero que os haya gustado, dadle a like favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis, compartid nuestros vídeos en nuestro canal con vuestros amigos y familiares, seguidnos en todas las redes sociales, muchas gracias por todo y hasta otra, sed felices.